Música Estoy cansada de ser personajes Todos los días como si fueran disfraces Ni puto caso, típate siempre Lo único que quieres es ¡Roberosante! El chico bueno que nunca rompió un plato El puto diablo que va todo drogado El violento que saca la maripa El surfista que quieres ser artista Deja de soñar con una vida de artista Deja de soñar con una vida tranquila Eres como tú, no aguanta tres días Al botín, días de pan, hume de cocaína Y la que me jode no soy más violento Con esos gilipollas cada vez que los veo No me gusta la gente, siempre he sido un rando De ayer y del baño ¡Me va a celebrarlo! Peleo con peña que no me acuerdo ¡Pagar y darte putos modernos! ¡Estamos de los manos celebrando! ¡Atención de sí y no me aguanto! Peleo con peña que no me acuerdo ¡Pagar y darte putos modernos! ¡Estamos de los manos celebrando! ¡Atención de sí y no me aguanto! ¡Atención de sí y no me aguanto! Haga y darte el puto al poderlo, salgo de los baños celebrando Anda no es decir, no me aguanto, he de la compañía que no me acuerdo Haga y darte el puto al poderlo, salgo de los baños celebrando Anda no es decir, no me aguanto